Perdimos la batalla, pero no la guerra. Así calificaron algunos diputados de la concertación el rechazo a la eliminación de la cantidad de integrantes de la Cámara. Por 67 votos a favor, 36 en contra y 4 abstenciones, no se logró el quórum necesario para avanzar en la iniciativa. Que el guarismo 120 esté en la Constitución es como la llave de paso para abrir camino al debate sobre el cambio del sistema binominal. Y vamos a seguir trabajando para que esta mayoría que se expresó hoy día crezca y logre el quórum requerido. Yo lo primero que quisiera decir es agradecerle a los 9 diputados de Renovación Nacional que nos acompañaron en este proyecto. No va a haber sido fácil, así que se agradece el apoyo. El proyecto, presentado por 10 diputados de distintos partidos, buscaba una mayor proporcionalidad y representatividad del sistema electoral. Los que apoyaron desde REN explicaron sus razones. Hoy día en la sala se expresó nuevamente una de las grandes problemáticas del sistema, donde 36 es equivalente a 65. Eso es lo que queremos modificar, que las mayorías se puedan expresar. Sin embargo, desde la UDI sostienen que no es el momento para hacer estas modificaciones. Nosotros creemos que quienes proponían el aumento o más bien la eliminación del guarismo de 120 en la Constitución, con la posterior reforma a la ley orgánica que aumentaba el número parlamentario, no tienen sintonía alguna con los verdaderos problemas que se están viviendo hoy día en la ciudadanía. Con la votación de este martes se descarta eliminar el número 120 de la Constitución, aunque diputados opositores anunciaron que buscarán otras fórmulas para abrir paso a la modificación del sistema binominal. Sofía Aravena, CNN Chile.